Pues, ¿qué pasa, guapetón? Hostia, espérate, que te cambio Ahora 2500 G más 0 UR, ya tiraste que hace Ya tiré que hace, ya tiré Ya tiré JP ¿Qué pasa, rodillita, guapetón? A ver si hay suerte Confío en usted, ¿eh? Oye, de las pocas personas que me ha puesto el juego con sonido, ¿eh? Así me gusta Cómo se nota que es profesional este hombre, ¿eh? Cómo se nota que es profesional este hombre Bueno, hombre A ver, un segundito Un segundito, un segundito Creo que si pongo pantalla aquí Vale, ya podéis ver, rodillita Mucha suerte, vamos para allá Tú decides, tú haces lo que quieras hacer, tú esquipeas lo que quieras esquipear Sumoneas como quieras sumonear Confío en ti Yo empiezo con el daily Por supuesto, como Dios manda ¡Hostia! Es el R, ¿eh? Vamos Qué bonito sería empezar, es que qué bonito tiene que ser Empezar la colaboración ya Con un héroe de World Hero Mission De Open Vamos a ver En la Japo tremenda poronga Me comí, ¿eh? Cuando salió Confiemos De momento no tiene buena pinta SR SR, SR Bueno, me sirve Vete más Está muy roto Jao, Chubi Jao está muy guapo, tío Lo que quiero ver es la animación Yo no la he visto, tío ¡Ojo! Dios, se lo había guardado Qué bonito ¡Pero! Qué bonito, qué bonito Yo es que no he visto la animación De Summon Chubi Me gustaría verla, la verdad Porque no me sale el cabrón Por más que le tiro No me sale el puñetro Jao Le sale algo al tercer multi Dice por aquí Confiemos ¿Qué es algo, Jesus? Nah Aún hay posibilidad de fake out ¡Ojo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Let's go! Tenemos UR Te imaginas Se buguea Y te sale aquí en todo lo que ¿Máquinas? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, mi cerebro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Me ha hecho mucho daño, eh! ¡Ja, ja, 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 ja No lo tenía, no lo tenía Maravilloso Perfecto, perfecto, perfecto No sé ni cómo estoy rankeando en el PvP Solo con cuatro URs ¡Olé! ¡Esa es! ¡Eso sí me gusta! El buen Minetoncio Me gusta, me gusta, me gusta Bueno Empezamos con lo gordo Ahora sí He cagado No, piensa que tenemos un mes Para hacer rol Un mes para hacer rol Ahora Me da cuenta Cuando ya le has metido dinero No se hace error Ya, eso también es verdad ¿Cuánto le has metido? Por curiosidad Si se puede saber Nada Le he metido para los training Un par de semanas Está bien ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ah! Lo he confirmado ¡Qué lástima! Aquí tú ¿Tú qué has jugado más? ¿Hay posibilidades de que salga UR? O ya si no hay fake out Y demás Ya te das por hecho Que no va a salir A ver Hay posibilidades Pero desanima un poco La verdad Vale, vale, vale Puede ocurrir Maravilloso Lo que voy a faltar Es de memorias UR Tengo dos Y una porque la compré en la tienda Pues no la llave mucho Que hoy están un poco juguetonas Hoy están un poco juguetonas También te digo Que no se están poniendo Los trajes de pelea Los cabrones Como mucho Son los putos vagos de mierda Y porque les obligan A ir así vestidos Porque les obligan A ponerse el uniforme Que si no Te vienen en pijama Y a ver Uno Dos Foguito Si me gusta No, por favor Ya salió algo Han salido muchas cosas Pero no todo Lo que nos hubiese gustado La verdad Global Shaft Isdisa ¿Cómo se llama? No me sale la palabra Isdisa No me sale Es que mi cerebro ya no funciona ¡Aaah! ¡Qué pesado, coño! Da igual Ya no sé hablar Gente, lo siento mucho Estoy cansado Me salió a Q con 6500 Salió algo de la cola A mí me ha salido uno De la cola No se ponen otra cosa No se ponen No Están vaguetes Este es el tercer multi Creo Así que O el cuarto Así que Me ha dicho Ahora tocando No, me refería a lo del Cash Grab Es un Cash Grab El juego 5000 gemas 0 R Lo siento mucho Luigi De verdad Lo siento muchísimo No sabes cuánto Yo voy camino de ¿Sabes la diferencia Entre las dos animaciones De All Might? No O sea Por más que he intentado Adivinar qué significa una Qué significa la otra Hemos Las dos Hostia Las dos es UR Ya está Las dos es UR No hay diferencia Porque He intentado He intentado confirmarlo En plan de Bueno Si te señalas memoria Hemos descubierto que no Si sale El All Might Con el All for One En la mano ¡Eh! ¡Cuerre! Si sale All for One Con esto en la mano O sea All Might Con el One for One En la mano Es Fea Turet No Todo mentira Es UR Y ya está Ya está No hay nada Las dos animaciones Son UR O sea Que hay dos Porque así es más bonito Sí Yo lo agradezco Y espero que me tan mal La verdad ¡Venga va! ¡Viene UR! ¡Dánoslo! Hablando de All Might Ahí está Es de tú Ese Te señala el pito chico Mario Bros Ese es la tura chica ¡Ja, ja, ja, ja! Venga va ¡Dánoslo! ¡Dánoslo! ¡Ojo! El Tuexel no está mal ¡Qué pesado el Tuexel no está mal! ¡Hostia! ¡No va! ¿El azul? Sí Oye Pues ni tan mal Ni tan mal No uso villanos Es lo malo Pero el sangrado siempre viene bien Sí Bueno Está bien Ni tan mal Ni tan mal Pero bueno Al menos Al menos es un OR Sí Es correcto También Eso hay que tenerlo en cuenta Mira Pues no uso a pillanos Pues toma Multi con Con tres pillanos Stain, Toys y Toga Ay por favor Con lo más pocho Ay por favor Ay por favor Con el pijama Con el pijama Sí un poco más Y yo también estoy en pijama La verdad Mejor SR del juego A ver Por ejemplo Es que De nuevo No me los conozco todos Pero la uranaca última Que salió es muy buena Muscular es muy buena Foguito Ah Muscular es muy buena No me va a ir tiene Hay varios SRs Que son increíblemente buenos Hablan de un mineta Hablan de una De una giro La amarilla Que dicen que también es muy buena No me fue 6500 La carta UR dos veces Bakugo Y otra carta random UR Bueno Supongo que no está mal 2500 Me quedan 1200 Tiro aguanto Tira Aquí en este panel Tenéis que tirar todo Sin parar Hasta que salgan los 3 Sin parar Si no tenéis los 3 Tenéis razones Por las que tirar Efectivamente Aunque si sois gente Que queréis administrar mejor Esperaos a que salga El nuevo El nuevo Todoroki Y veis lo que hace Y si no os gusta Pues tiráis Lo que yo recomiendo Foguito Me cago en todo Me estoy metiando Todo el rato Sí todo el rato Dios mío Qué guapa Qué guapa está Esta memory Literal Los datos se borran Manteniendo clic En la aplicación Toma los muslos Manteniendo clic En la aplicación Le das a información Y entras Y le das a almacenamiento Borra datos Ya está Muy sencillo Pesada Toma todas Toma todas Pero qué pesada Coño Qué pesada Sí Seguir estampando La respuesta Es muy sencilla Tienes a los 3 De la collab No Tira Eh 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 Ah Me merezco uno Confiamos Tengo toda la Tengo toda la historia Para farmearla Toda Joder Es que no la toco Ahora sí sale el online ¿No? Ahora sí ¿No? Me cago en todo Ahora sí Terrible que hace Que ha sido Pieno la cuenta Alba y Giro Academia Por el Facebook Será otra toga Ya verás Cuidado Bueno un multi Que empieza con mi neta Es porque hay suerte Definitivamente Hawks no Por favor A ver ¿Lo tienes? No Pero no lo quiero Está muy bien Toca mucho las pelotas Eh Eh No Es el de 6 o 5 Me cago en su Es el morado Han salido muchos de estos ¿Por qué tiene el mismo traje? Serán cabrones No El cebollas No Por favor Han salido muchos de estos Oye Pero que está pasando en este multi Y va encargado Bueno ya no tanto Ya sabes lo que dices No hay dos sin tres Ojalá Pero en este caso Me voy a comer tremendo pito Efectivamente Pues nada Último multi No son más multi Muchísimo menos Pero claro Viva con el mierda Venga va Que están vestidos Para la ocasión Confiemos 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 Con el chat Y el otro Los muslos No se le ha escapado Un alcance Estiremos Estiremos Para ver la mierda Estiramos No hay foguito Estiramos Para la mierda No hubo foguito Y una memoria Sigo sin memoria Y su R Oye 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 Estás en la multifollower O fullmemories O como Oye Oye Mira toma Memory SR Oye Toma la otra Menos mal Tremenda multi Todo memory Loco Que saldo bro Que saldo Vamos a tirarla así Calma Que duro está siendo Oye Escúchame He visto muchas estampadas Bro He visto muchas Muchas estampadas hoy No puedo más Yo ya he jugado La capo Ya sé lo que es Así que no puedo Es una más Viste que no petece Anda en Ani Está en Ani Y lo petece Creo que es el de la global ¿No? El de la versión de inglés Yo sé que Están en medio ¿Cómo? Madre mía Pensaba que iba a ser R Por favor Yo sé que están En medio de un Kizuna Y que en el medio De un Kizuna Metieron un mantenimiento Por la cara Joder El pizama No Señor analgas Tengo miedo Todo el mundo Tiene miedo Hay que tener miedo Yo que juego Dokkan Entonces ya sé Lo que es el miedo Entonces Estoy acostumbrado A irme sin el personaje Efectivamente Tiene más lejos Me salen solo XUR El verde y el MND Sad Sad Tiene más lejos Es la japonesa Ahora está en el necesario Llevo dos mil piedras Y no he sacado el protagonista Duro Pero Vesto Vesto gacha Sí, sí Vesto gacha Es indestructible Me cago en el pizama Porque ya no quedan Ya no quedan Para tirar Porque tengo mucho Que farmear Pero no queda Da igual al final O sea Es muy raro Que de 10 Un multi Te garantiza un SR Es muy raro Que si tiras 10 singles No te salga un SR Puede ocurrir Pero no es lo más habitual No, yo os digo Que si podéis multi Mejor Claro, claro Por supuesto Multi te lo garantiza Pero Que tampoco pasa nada Si no Si no lo hacéis Que dispositivos Completivos para el juego Que no se puede jugar En blue stacks No se puede jugar En blue stacks Gente Tremenda estampadita Vamos a saltarlo Se repite Los JP Se repite Último Último Repetimos El pijama El pijama Solo se puede jugar En L de player Que es un emulador Distinto a blue stacks Haciendo unos pasos Que de nuevo Un poco de spam Tenéis en el canal De youtube Yo no sé Aquí bien funciona Yo de vosotros Lo seguiría Correcto Correcto Te han salido Tres UR Pero Pero Joder Es que no salen No salen Los malditos héroes De World Hero Mission Para que veas Las dos UR Las dos UR No me han salido ninguna No me han salido ninguna Las dos UR Es porque las he comprado No me han salido Aún ninguna Memory UR En el juego O sea Hasta 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 hoy O sea Mira las UR Que tenía O sea Era hasta All Might Tenías cuatro A ver Piensa que te queda Todo el hard En el hard Se saca una barbaridad De gemas Aunque parezca raro Si estoy rankeando Con este equipo Bueno poco a poco Se puede confiar Tampoco tiene por qué Ser excesivamente malo No no es malo No va mal Pero como me pillen Como me pillen Los verdes Estoy rip Literal Bueno Bueno Sad Sad No sé qué Sí Ahora mismo Pequeña estampadita Pero aún queda esperanza Queda mucho tiempo Por delante Tengo mi cuenta A ver si ahí sale algo Es verdad Coño Que en la Japo También ha salido Ahí las cargas ¿No? ¿O qué? ¿Cómo llegabas cargado? No me acuerdo Tengo el móvil apagado Perfecto Pues ya me comentan luego Pues nada Un poco sad Bastante de sus UR Cuatro Pero Tristemente No es lo que importaba Hablamos por el chat Guapetón Muchas gracias por tirar Venga Saludos a todos No es lo que importaba 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 Gracias.